Pero él escribió ayer una carta muy fuerte, pero también habla de una despedida. Se quiere quitar la vida a cabezutas y es desesperante verlo ante tanta injusticia de declaraciones hacia sus hijas, hacia esta vida. Agradece a todo el mundo específicamente como cuando uno se quiere ir y dice, mira, tienen que llevar a las niñas para que ahí se les hagan las pruebas. La fiscalía tiene que hacer las pruebas. No tenemos noticias más que lo que ustedes saben respecto de la orden de aprehensión. Y que es una persona muy luchona, muy trabajadora y lo que me consta como padre, ha sido una persona y un ser muy amoroso con sus hijas. ¿Por qué Patricio Cabezut escribió la última carta a su familia? Se está despidiendo de este mundo. ¿Será que descubrió algo que desconocemos? ¿Por qué escribe esta carta de despedida fuertemente? También tenemos otras preguntas. ¿Qué motivos podrían haber detrás del supuesto desquite de Aurea Zapata? ¿Será chantaje por dinero? No, más bien creemos que se trata de un caso fabricado en contra de Patricio. Por no acceder a las pretensiones de la ex esposa, como ella incluso lo señaló en uno de sus videos. Esto es una... Por el momento, no se sabe nada sobre el paradero del conductor, pero amigos artistas de Patricio Cabezut levantan la voz para apoyarlo. Salvador Ibarra, un actor amigo del ex-presentador de hoy, quien ha dado declaraciones sobre una denuncia de extralimitación contra sus hijas, no lo cree capaz de cometer actos impropios en contra de sus propias hijas. ¿Qué es falsa? ¿Todo se basa en un... en una prueba que se llama antenas? En particular. Dijo, los amigos están para ayudar a los amigos, y es por eso que estoy aquí apoyando a mi amigo, Patricio Cabezut. Las acusaciones en su contra son falsas, y es importante que lo sepamos. Es atroz, porque además de que es falsa, yo conozco a Patricio, yo sé quién es, se me hace tan tonta y también las autoridades que de repente le den fuerza a una persona tan delicada. Pueden aceptar una prueba particular, tienen que llevar a las niñas, para que ahí se les hagan las pruebas, la fiscalía tiene que hacer las pruebas. Amigos, creo que todo esto podría tratarse de una revancha, y se debe seguir el proceso legal adecuado para esclarecer la situación, presentando las pruebas necesarias y por los canales establecidos por los organismos públicos. No se deben aceptar pruebas de dudosa procedencia, ni sobornos que solo dañan el sistema de justicia. Por otro lado, Arturo Carmona expresa su apoyo a Cabezut y enfatiza en su papel como padre amoroso. Patricio sabe que lo quiero, que lo adoro, sabe que es una persona que admiro muchísimo. Dijo, Pato es una persona que siempre procuró a su familia, a sus hijas, se desvivía por ellas, se desvive por ellas y es desesperante verlo ante tanta injusticia de declaraciones. ¿Qué medidas se están tomando para proteger el bienestar de las hijas de Patricio Cabezut durante este proceso legal? Ahora, vamos a analizar la situación legal. De nada más manifestar en ese sentido que esa orden de aprehensión al día de hoy está siendo combatida a través de un amparo. ¿Qué dice la ley al respecto? Las abogados representantes de Patricio Cabezut hicieron las siguientes declaraciones. Mónica Peláez dijo, el estatus legal de Patricio en este momento es que está amparado. Estamos afrontando las acusaciones con todas nuestras herramientas legales. Por su parte, Ana Laura Januzzi añadió, no creemos que se trate de una transgresión, sino más bien de un caso fabricado en su contra. Estamos haciendo todo lo posible para demostrar su inocencia. Hay una carta escrita por Cabezut, donde expresa su desconsuelo y frustración ante las acusaciones, así como su amor por sus hijas. Es un llamado desesperado a la justicia y una afirmación de su inocencia. Sus palabras nos tocan profundamente. Escuchen esto, su carta dice así, mi vida se detuvo aquí y es la pura verdad, pues hace dos años y cuatro meses cuando me denunciaron falsamente y que me separaron de mis hijas, me obligaron a salirme de mi propiedad, alejándome de mis bienes, difamando mi honorabilidad y prestigio, como si me hubiera dado un infarto y quedé afectado, pero vivo. Ana Lucía y Fátima, con todo mi amor les compuse esta canción a dos años y cuatro meses sin vernos. Las extraño muchísimo, espero muy pronto estemos juntos otra vez y que nada ni nadie nos vuelva a separar. Las amo con todas mis fuerzas. Besos y abrazos, papá. Es hora de reflexionar sobre lo que hemos visto y escuchado. Es momento de unirnos en solidaridad con Patricio y seguir apoyándolo en sus redes sociales. ¿Qué piensan sobre esta lamentable situación que atraviesan Patricio Cabezut y sus hijas? La orden de aprehensión contra Cabezut, se va a la cárcel, compadre. Le prometí, le prometí al abogado que hoy no te meto en la denuncia de divorcio, ni mañana, pobre. Esta señora le puso el cuerno a Patricio Cabezut con un hombre casado. Yo escuché los videos donde ella dice, si no me da el departamento me lo voy a ch***. Así es, y ya tú decides si los aceptas o si no. Si no los aceptas, pues entonces te vas al B y que el B son las denuncias. ¿Qué pasó? Lo denunció por violencia familiar. Lleva dos años Patricio tratando de ver a sus hijas. Yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé, no lo sé. Estoy en la espera que me digan mis abogados. Y ahora, después de dos años, que ella pierde el juicio y se le obliga por ley presentar a las niñas, La señora desaparece. Él está vinculado a proceso por lo judicial. Algún tiempo de restricción y ahora un juez familiar me dio la guardia y custodia a mí provisional. ¿Qué significa? Mi libertad. Que una juez determinó y así está establecido en las leyes. Y entonces él no puede ver ahorita a las niñas, tiene una restricción. Tremendo escándalo en la farándula. ¿Quién dice la verdad? Señoras y señores, estamos ante una situación crítica. ¿Quién diría que un hombre con el 80% de aprobación en nuestras redes estaría enfrentando una orden de aprehensión? Pero así es, Cabezut va tras las rejas con Parra. Es una realidad dura de aceptar. Imágenes y audios reveladores salen a la luz, pero espera. La verdadera historia aún no se ha contado. No puedo echarme para atrás en la denuncia de violencia, porque es algo tristísimo que mis hijas y yo vivimos, principalmente yo. ¿Estás preparado para conectar los puntos? Prepárate para quedarte sin aliento con cada revelación, porque el caso se complica aún más. ¿Quién manipula la verdad en este juego de acusaciones? Te voy a demandar cuando yo te demande, aunque si yo te demando... ¿Pero de qué me haces demandar? Pues no lo sé, ya me dirán mis abogados. Únete al debate. ¿Le crees a Cabezut o a Zapata? Uno de los puntos clave es un audio que revela la última conversación entre Cabezut y su exesposa, donde se discuten los detalles del divorcio. Para mí es toda una agresión ya, tu persona, todo lo que tú me dices, todo, todo lo estás formulando, lo estás planeando, tu carta, todo lo que tienes, o sea... Si bien no se menciona directamente la supuesta transgresión a las hijas, la conversación arroja luz sobre la tensa relación entre ambas partes y las intimidaciones legales que se hacen mutuamente. En cuanto al audio en cuestión, presenta una situación conflictiva y cargada de tensiones, pero es importante que cada espectador saque sus propias conclusiones al respecto. No me sé los términos, no me sé, pero te lo explicó ayer el capitán, seguramente te van a demandar por violencia de familia. Es crucial recordar que siempre debemos creer y apoyar a las víctimas, como lo subraya...